Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, nosotros ya hemos dedicado esta mañana a revisar y la verdad que es un poco complicado, pero bien, vencía la vacación, los hojas... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué pena, bueno, para final nos vamos a... No, por la dejan, tenemos que tener un problema, pero tenemos que ir a la casa. Ya Cameo, me siento que está en la casa, no puedo hacer nada. Galicia. ¿La Vé? ¡Valencia! Ah, Valencia, que se te va a mazarir a ver, ¿eh? Ve a la siguiente. Nosotros la taja nos ha caado bien. Bien, este día es un muy cortito, entonces, venimos aquí, tenemos el próximo camino y tratamos de hacer lo único, o sea, como único, lo dejo de todo. ¡Suscríbete!